Muy buenos días a todos. En primer lugar, bienvenidos a la sede de AELEC, nuestra asociación, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, en esta nueva denominación y esta refundación de lo que es la asociación, una asociación señera que se funda en el año 44, la antigua mesa y que en septiembre dimos a conocer este nuevo nombre y los nuevos objetivos. Cambio para acomodarnos algo que nos preocupa mucho en el sector eléctrico a todos, que es la adaptación a los objetivos de descarbonización y a la transición ecológica. Dentro, inmersos en ese cambio, la asociación y las cinco empresas que forman parte de esta asociación decidimos acometer este nuevo cambio. Por tanto, bienvenidos a AELEC y estamos muy contentos y muy satisfechos de celebrar aquí esta jornada sobre interoperabilidad de las redes eléctricas, organizada por FUNSEAN, de Fundación de Sostenibilidad Energética y Ambiental, en el marco del proyecto Trasener, Red de Cooperación de Energía sobre la Transición de la Energía en la Electricidad y que se ha lanzado para cumplir los requisitos de transición energética, mejorando la eficiencia de nuestras redes. Me hace, además, una especie de ilusión compartir esta mesa con Joan Batalla, con el que he trabajado tanto y hay tantos amigos y compañeros de la antigua CNE, de la antigua Comisión Nacional de Energía y con Maite Costa, que fue nuestra presidenta, y por tanto, es especialmente grato para mí poder recibir a FUNSEAN en este acto. Para enmarcar la importancia de la interoperabilidad, que realmente es un reto para todos, para todos los europeos, para los españoles de las redes eléctricas, quiero encuadrar la importancia que tiene este negocio regulado en la transición energética. En esta transición energética en la que estamos inmersos para cumplir los objetivos de descarbonización asumidos por la Unión Europea y también por nuestro país España en el Acuerdo de París de diciembre del 2015. Además, nos centra especialmente en cuanto a ELEC, uno de nuestros elementos fundamentales son los negocios regulados y, por tanto, las redes y las redes de distribución. Y tanto las redes de distribución como las redes de transporte creemos que van a jugar un papel clave en estos objetivos de descarbonización y para conseguir esos objetivos de descarbonización. Como todos saben, el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos entre un 80 y un 95%, que son los objetivos para 2050, que se fija la Comisión Europea, hay que buscar las mejores maneras de hacer que todas las economías europeas adopten las decisiones necesarias para poder llegar a que esto sea una realidad. El siguiente paso son los objetivos que se han fijado para determinados aspectos, renovables, entradas renovables, eficiencia energética para 2030, momento en el que las emisiones tendrán que ser reducidas al menos un 40% en comparación con las de 1990. Para que esta visión se convierta en realidad, hay un pleno convencimiento de que se impone la necesidad de priorizar la electricidad. Este vector energético es el único que ha demostrado que se puede conseguir, se puede avanzar hacia un horizonte sin emisiones a través de las energías renovables. La integración de energías renovables son menos emisoras y más eficientes. Pero para conseguir estos objetivos, Euroeléctrica es la asociación que nos engloba a nivel europeo a las empresas de energía eléctrica en sus estudios presentados hacia la descarbonización y para poder conseguir esos objetivos de descarbonización nos sitúa en un avance en la electrificación. Pero no solo esa reforma hace falta en el sector eléctrico, sino que tiene que impregnar otros muchos ámbitos más allá de las actividades puramente energéticas. Exige que haya una mayor electrificación en la actividad industrial, en el transporte, tan solo el 1% del transporte es eléctrico. El cumplimiento de los objetivos exige una presencia de la movilidad eléctrica, sobre todo en vehículos ligeros, al 2050. También las edificaciones con toda una amplia gama de actividad en la rehabilitación eléctrica. Todos ellos dirigidos a fomentar la electrificación. La media de electrificación de la Unión Europea está en torno a un 22%. España y Portugal están en torno a un 24%. Para poder conseguir los objetivos que hemos asumido, tendríamos que situarnos hasta un 60%. Todo el sector eléctrico y las empresas que integramos esta asociación y que entregamos sobre eléctrico y están completamente comprometidas con la transición energética hacia la descarbonización antes de llegar al 2050. Y además, hemos de hacerlo con garantía de suministro, garantizando el suministro y al menor coste posible. Por tanto, un futuro descarbonizado implica necesariamente una mayor electrificación de nuestra sociedad. Y esto solo es posible si disponemos de unas redes eléctricas, entonces se olvida, hablamos mucho de energías renovables, hablamos mucho de eficiencia energética, pero no nos olvidamos que detrás están las redes eléctricas, tanto las de distribución como, por supuesto, las de transporte. Modernas, inteligentes, integradoras de recursos renovables distribuidos que incluyen nuevas formas de generación, generación renovable, regeneración distribuida, por tanto, y nuevas formas de consumo. Un consumo como es el caso del autoconsumo. El Real Decreto Ley 15-2018 ha abierto un nuevo marco para el autoconsumo, pendiente de desarrollo reglamentario. El autoconsumo aquí y en Europa está presente y va a formar parte, es uno de los elementos del modelo al que nos encaminamos. Y también nuevas formas de consumo, autoconsumo y movilidad eléctrica. Y, por tanto, además estas redes abarcan y deben abarcar y afrontar algo también de enorme importancia y que se está contemplando en las nuevas normas europeas que están tramitando, el empoderamiento del consumidor. La presencia del consumidor en la gestión de la demanda dotándole de una mayor capacidad de decisión sobre su demanda de energía eléctrica. La implantación de los contadores inteligentes, la modernización y automatización de las redes van a proporcionar o deben proporcionar toda la flexibilidad necesaria para integrar toda esa energía eléctrica. Ya no se trata de gestionar un flujo que va desde los grandes centros de producción de forma unidireccional al consumo. Ahora se trata de las redes deben asumir unos flujos bidireccionales, se inyecta energía y se recibe energía y, por tanto, deben estar preparadas para ser operadas de una forma diferente. La modernización de las redes eléctricas es un factor crítico de este proceso en que nos encontramos, de la transición hacia un sistema ambientalmente sostenible que siga siendo fiable, que responda a las necesidades de los consumidores, fiable y seguro, que responda también y dé la garantía de suministro y todo ello a un coste razonable para los consumidores. Para facilitar este proceso necesario de modernización tenemos que hacer mejoras en digitalización y automatización y para ello necesitamos, además, siempre lo decimos, un marco regulatorio estable, predecible, que nos permita proyectar las inversiones que los operadores tienen que realizar a lo largo del tiempo, especialmente en este contexto de cambio tecnológico como es el que afrontamos en este momento. Hasta ahora el ritmo inversor que hemos hecho las empresas distribuidoras de la actividad de redes de distribución es elevado. Incluso en los propios informes de la CNMC se reconoce unos 1.100 millones de euros al año, más de 2.000 millones y recurrentemente todos los años incluimos el transporte, las inversiones en el transporte. Sin embargo, a lo largo de la próxima década, si queremos estar a la altura de estos retos tecnológicos que se presentan, la inversión tiene que elevarse aún más. Así, por ejemplo, el último informe de una conocida consultora que todos manejamos establece que será necesario introducir, por ejemplo, sensores de monitorización de los parámetros reales de funcionamiento de la red, mejorar los algoritmos de planificación de necesidades futuras de las redes, desarrollar los sistemas de control inteligente que garanticen el suministro y supervise la red de baja tensión y mejorar los sistemas cartográficos y mapas de capacidad de la red para visualizar el aprovechamiento de cada uno de estos elementos de la red. Se necesita, en definitiva, una mayor digitalización para la correcta supervisión y operación de las redes eléctricas. Focalizando, además, muchas de estas inversiones en algo que hasta ahora estaba bastante alejado tanto de la preocupación del regulador como de las empresas, que es la baja tensión. La baja tensión por esa proximidad al consumidor y esa importancia que va a tener la nueva figura del consumidor va a exigir una muy especial atención. Estas necesidades de inversión en redes, tanto de distribución como de transporte, se sitúan en torno, estimamos, en unos 30.000 millones de euros, de aquí a 2030. De esos 30.000 millones hablamos hasta de 15.000 millones dedicados a la baja tensión. Estos 30.000 millones no es una cifra nada desdeñable, representa, rondaría el 3% del PIB en España. Detrás de estas inversiones hay toda una industria que ya está trabajando para realizar, para hacer realidad las transformaciones necesarias y que pueda aportar tecnología y experiencia en esta profunda modernización de la red eléctrica española, que además es un elemento vertebrador de todo el territorio y de cohesión social. Es aquí donde entra en juego la importancia de la interoperabilidad a la que se van a dedicar en esta jornada esta mañana. Todos estos elementos y dispositivos digitales necesarios para la modernización han de ser interoperables, es decir, han de entenderse entre sí y han de integrar en las redes eléctricas de que hoy disponemos, deben integrarse y deben darlas una mayor, dotarlas de una mayor inteligencia y facilitar la labor de los gestores de las redes eléctricas a la hora de operarlas, operación que va a ser más compleja, más atenta, más detallada y que va a exigir, por tanto, una mayor atención. Disponer de estándares internacionales, como puede ser la actual y amplia norma IEC 61.850, permite que el control de los activos de los gestores de redes se haga independientemente del fabricante de estos. Esta interoperabilidad se traduce en que se pueda conectar y sustituir dispositivos pertenecientes a distintos fabricantes sin ocasionar problemas. Por tanto, el éxito, la interoperabilidad está al éxito del futuro también. Por último, quería destacar que las redes eléctricas son asimismo un motor de innovación. España es uno de los países pioneros en el despliegue de algunas de las tecnologías digitales requeridas para la renovación de las infraestructuras eléctricas. En España, el calendario fijado de despliegue de contratos inteligentes, recuerdo en la CNE cuando veíamos esto, parecía muy lejano y parecía imposible, y se trabajó mucho en aquellos grupos de trabajo de contadores y digitalización que dirigía Tomás Gómez, también en un periodo luego de la última fase, ¿te acuerdas, Joan? Finaliza el 31 de diciembre de este año, y a día de hoy más del 98% de cerca de 28 millones de contadores inteligentes domésticos están ya desplegados, siendo este uno de los pilares de la digitalización de las redes y del impulso al empoderamiento del consumidor. Ahora nos toca a nosotros, empresas distribuidoras, explicar qué funcionalidad tiene para ese consumidor que tiene su contador instalado en su domicilio. Esto supone un hecho diferencial de la red de distribución española frente a otros países europeos en nuestro entorno y, por tanto, nos sitúa en muy buena posición de futuro a la distribución española. Con el impulso de innovación tecnológica siempre interoperable que supone la digitalización de las redes eléctricas, será posible afrontar los retos industriales de electrificación y de descarbonización de la economía. Darle importancia a esta jornada, que deseo que sea lo más sutil posible y lo más fructífera para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. La verdad, tú decías que era un placer, para nosotros sí que ha sido un placer el tema de poder estar aquí celebrando esta jornada. Me permitirás que comente que desde el minuto cero, cuando le trasladé a Marina la posibilidad de organizar conjuntamente en la sede de ALEC esta jornada sobre interoperabilidad, tanto ella como Paloma, Pedro, como Uñaki, y como todo el equipo, a disposición para que esto pudiera ser en otro lugar y fuera un éxito. Yo, por mi parte, voy a ser muy breve, sobre todo por el tema de que creo que los protagonistas son los excelentes ponentes que tenemos a lo largo de esta jornada. Marina destacaba el papel de las redes en la transición energética. Yo creo que son un activo clave en la transición y, sobre todo, una frase que me ha gustado muchísimo porque encaja perfectamente en el leitmotiv del Proyecto Europeo Motor de Innovación. Esta jornada se enmarca dentro del Proyecto Europeo Transener, liderado por la Universidad Francesa Paul Salatier y donde diferentes instituciones, algunos colegas están aquí acompañándonos en esta jornada, del ámbito de España, Francia y Portugal están trabajando en la innovación, en ver cómo es posible potenciar, catalizar todo el potencial de innovación que existe en la región en aras de facilitar lo que es la transición energética, la aportación de soluciones a los retos que nos encontramos en estos momentos asociados a la descarbonización de la economía. Y las redes son un papel o tienen un papel protagonista. Y en este sentido, cuando diseñábamos la jornada, creíamos que era muy importante el tema de no únicamente centrarnos en la parte más técnica, en el tema de los protocolos de comunicación, en aquellas cuestiones que garantizan la interoperabilidad, sino tener a los protagonistas, tener a los protagonistas aquellos actores que están trabajando en el ámbito de las redes, todos esos actores que van desde los operadores de red, los TSEO, las empresas distribuidoras o las propias empresas asociadas al sector eléctrico que están trabajando en la aportación de soluciones, sobre todo porque somos conscientes de que el sector energético se está transformando. Marina apuntaba perfectamente algunos de los retos, los cambios que se están produciendo, desde lo que es la penetración de las renovables, que se caracterizan por su intermitencia, por su variabilidad y no total predictibilidad, lo que es la generación distribuida, lo que es el empoderamiento del consumidor, consumidores más activos y partícipes en todos los mercados eléctricos, exigen de cambios en la forma de proceder y operar las redes. Y las redes obviamente se tienen que adaptar y se están adaptando a lo que es el reto digital. El reto digital nos permitirá el tema de confluir lo físico con lo digital, aportando nuevas formas de proceder y de operar que hasta ahora obviamente no eran las habituales. Y al mismo tiempo generarán nuevas oportunidades de negocio, que yo creo que es el enfoque que se tiene que dar o se tiene que aproximar lo que es el desarrollo de soluciones técnicas al reto de la transición energética. Yo sin más, porque obviamente, como decía antes, los protagonistas son los ponentes, quisiera finalizar agradeciendo de nuevo a ELEC y a todo el equipo la amabilidad por acogernos aquí. Agradecer a los ponentes, porque sé que algunos tenían agendas muy complicadas, con reuniones incluso de ENSOE, y han hecho lo posible para poder acompañarnos hoy aquí. Para nosotros es importante el tema de tener esta diversidad de un proyecto que es España, Francia y Portugal, pues tener la visión de todos los actores del ámbito geográfico, pues obviamente nos llena de ilusión. Y agradecerles a todos ustedes su asistencia y esperando que la reunión, la jornada de trabajo sea provechosa y animarnos obviamente a que no pierden de vista que es una jornada de trabajo y que por lo tanto sea lo partícipes, todo lo partícipes que estime lo oportuno, pues con las preguntas, debate, que estiven necesario a la hora de abordar un tema tan interesante como es el de la interoperabilidad de redes. Gracias. 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 Gracias.